Y te digo, quiero ir a Esparta Pues los gráficos son exactamente los mismos La única diferencia es que en el origin está todo muerto Porque es un desierto Y en el otro está todo vivo Porque es todo campo Pues que va, de hecho lo contrario Lo que pasó es que el origin Estaba con una historia Prefijada Y en el odyssey podías elegir cosas Entonces en caras gana el origin Por ejemplo No me gusta esta piedra No, le has dado la piedra Un poco así, eh Que no me deja ir rápido, tío Y desde este punto de vista Pues no mola tanto el barco A mí me gusta cuando se pone el barco rollo atrás Que no me deja O sea, eso sí me deja Pero que ya lo he hecho Al principio de todo el camino Lo he hecho Si es que ya para lo que queda Si es que ya para lo que queda Sigo un camino recto prácticamente Ya para lo que queda Hostia, no te da como mucha rabia que sea Uno Cero 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 Dos Es en plan ¿Puedo soltar dos monedillas por ahí? En plan Ya, toma por culo Un poco de dinero, no Dos monedas Dos Tampoco nos flipemos Luego vienen las madres mías Que no has fallado Has fallado Veo tierra Nacer Literalmente No, no es esa Pero mira como nace la tierra Se puede ver perfectamente En que momento dejan de ser Un JPG Y se convierten en un modelo Así se ponen las islas En la vida real también Pues más o menos En verdad Mira No estoy como yendo muy cerca De Así salen las playas ¿Quién se nos ha hecho de noche? Ay, Dios Pa' los manos Pa' los manos Recargad Esta vez no fallaré Venga, que solamente Quedan dos mil Ya estamos cerca Ya estamos cerca Hola luna roja Oye La luna no es como demasiado grande Tormenta, capitán Pues yo creo que es ni a uno Pero si tú dices que a 100k Yo te creo Dijo por decir Se noto todo La verdad La luna no es como demasiado grande 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 ¿Quieres otra? Ponme un ponche de ron. ¿Y dónde voy a encontrar huevos frescos en este agujero? Aquí no hay más quemeados e insectos. Cierto, pero lo arreglaremos. Hermosa dama. ¿Cómo la llaman? Han si están sobrios, fulanas si están borrachos. Pero jamás dama. Bueno, garbosa. ¡Montón de escoria! ¿Me oyes? ¡Es un montón de escoria! Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar Nassau. Ya verás. ¡Es ninguna artimaña, Bane! Se lo oí decir al grasiento capitán bermudeño. Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón. Sea o no una treta, está claro que los británicos pueden volver a Nassau y vendrán armados. Necesitamos un plan. Acompáñanos, Kenway. Se avecinan problemas. Ante la falta de ideas claras, propongo que pasemos desapercibidos. Nada de saqueos o violencia. Intentemos no despeinar las plumas del rey. El mantenimiento del plumaje del rey no me concierne. Lo hará cuando envíe a sus soldados a limpiar esta isla de malas hierbas. Esa es verdad. Eh, bueno, a ver. Si tú lo dices. Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo, solo veo corrupción, indolencia, viciocez. Entonces no hay mucha diferencia entre esto y Londres, ¿eh? Thatch tiene razón, caballeros. A rasgos generales no lo estamos haciendo tan mal. En principio hay sol, ron y diversión sin límite. Quizá Nassau tenga buen aspecto desde la distancia, pero su corazón está tan podrido que no lo soporto. Ven, la enfermedad puede curarse con la medicina adecuada. Pero es imposible revivir un cadáver. No puedo creer la mierda que sale de tu boca. ¿Por qué no pides el perdón y acabas con esto de una vez? Paz, los dos. Podemos satisfacer ambos objetivos si colaboramos. Hallar las medicinas para aliviar nuestros males, pero de forma que no atraigamos a los británicos. Bueno, pues serían los suyos, sí. Apuesto a que el médico más cercano está en La Habana, lugar que no pretendo visitar. La flota española hundida hace dos años llevaba un poco de medicina en frascos de cristal. Ahí ya está. Necesitarás una campana de buceo para bajar allí. Ahí ya está. Sí, pero con algo de dinero y unas cuantas mercancías, conseguirla no será un problema. Parece un plan sensato. Buscaremos esas medicinas sin armar líos. ¿Está claro, Thatch? Sí. Reúnete conmigo junto a los restos del naufragio en cuanto puedas, Kenway. Recuerda, Thatch, los cañones bien mudos que te den. Ah, vale, ya es que yo digo. ¿Ha terminado la misión? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién puedo ayudarte? ¡Hala! Pues ya tenemos contenido para otros dos o tres directos. ¡No, no, 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 no! ¿Te está tentando eso por algo en concreto o...? ¿O simplemente por gusto y ya te va por culo? ¡Ah! A ver, no te va a engañar. Si es gratis, nada te impide hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te va a engañar? Bueno, no podías conectar el mando, me dijiste. Pues quizá este puedes, coño. ¿Qué sabe? ¡Badabada-ba-ba-ba! He pillado una de metal. ¡Rache por el rey de Eito! al 100% de hecho lo estamos haciendo ahora ahora mismo estamos haciendo la saga entera vamos por el 4 luego vendría el gritos por la libertad luego el rogue creo que no tiene dlc creo y luego ya a los que se transformaron en un poquito más rpg luego ya a los rpg que el diablo me lleve una hermosa galera 32 cañones no he perdido la cuenta has ascendido en el escalafón dime has encontrado las medicinas aquí no hay nada que encontrar por desgracia pero ya hay varios restos de naufragios que sólo los cangrejos han registrado iré a ver edward edward eres tú dios santo las indias occidentales son un pañuelo hola bonnet es una sorpresa verte aquí conocí al señor zach ahora un mes y me dio comico bajo sus penoles como quien dice afirma que para convertirme en un pirata debo dejar mis edemanes rurales te deseo suerte muchos se han hecho hombres de valía al amparo de barba negra si sé cómo funciona vale ahora fantasía a hacernos toque 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 y toque Debería estar cerca, capitán Menos mal que al menos está todo marcado ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto? 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 ¿Por qué tanto?